Y hay que sonreír nomás. Ya estamos, como habíamos adelantado, con los congresistas José Maslucán y Renzo Rellardo. Buenos días. Buenos días, Ángel. Después de ver estas imágenes, sinceramente y con todo respeto, ¿no les da vergüenza pertenecer a este congreso? Bueno, sí, definitivamente sí. Es una situación bastante incómoda. Yo creo que hay congresistas, colegas de nosotros, tanto de José como de quien habla, que han cometido una serie de irregularidades y que son incluso algunos ilícitos penales. Y esos congresistas pues tendrán que pagar la sanción que se tendrá que dar en su momento. Lamentablemente, a veces a todos nos incluyen en ese mismo saco que se genera también por un tema mediático, porque la prensa también lo publicita. Ahora, 82 de 120, ¿no? 82 congresistas denunciados de 120. Yo entiendo, entiendo que ahí hay casos incluso que todavía no están probados, que todavía no están confirmados. Hay muchas denuncias, y te lo debo decir también, Mijael, a veces de la gente que está cerca a uno, que no tienen mucho sustento y que llegan a la Comisión de Ética y que finalmente se caen los procesos. Eso también sucede. O hay asuntos que, por ejemplo, una discusión en una comisión de dos parlamentarios que de repente llegan a tonos elevados, también se van a la Comisión de Ética. Y eso también lo registran como congresistas que están siendo sancionados o que de alguna manera están siendo acusados. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay quienes han sido suspendidos, quienes han impedido el desarrollo de las actividades del Congreso, casos pendientes, otros escándalos. Pero bueno, vamos ahora con el congresista José Maslucán. ¿Cómo es usted para comprar un terreno de 160 metros y tener a cambio 250 adicionales? Bueno, yo quiero aclarar a la población en primer lugar de la forma como se está tergiversando esta información. Efectivamente hay colegas probablemente que han cometido excesos, pero a todos no nos pueden poner en el mismo saco. Y yo voy a demostrar con documentos, de una manera transparente, yo adquirié una propiedad en La Molina. ¿De cuánto? Hace ocho meses, acá está registrado, de 160 metros. Correcto. Esta propiedad es como sería esta casa y a la espalda estaba acercado porque es parte del cerro. Entonces cuando yo compro la propiedad totalmente regularizada, entonces yo digo, ¿cómo es la parte detrás que está acercada? Porque es parte del cerro que lo sirven para poner árboles, entre otras cosas. Entonces me dicen que tengo que acercarme a la municipalidad. Hace tres meses, señores, con la finalidad de regularizar, yo me acerqué a la municipalidad de La Molina. Acá tengo. Han ido por mi pedido, han ido a hacer la inspección ocular. ¿Qué le han dicho? No, han tomado las medidas, hasta que está muy bien, que tengo que regularizar. Que está muy bien que tenga eso sin que sea suyo, como cualquier cosa concretamente le han dicho. No, es que no se trata de eso, señorita. Lo que estoy diciendo es que tengo que regularizar ese terreno. Tiene un proceso, ¿no es cierto? ¿Usted ha utilizado ese terreno? De ninguna manera. ¿Ha construido algo? Absolutamente nada. Ese muro tiene más de 15 años. ¿Usted lo ha acercado? No. Para nada. Esta construcción, ese muro tiene hace 15 años. No se puede decir fácilmente y acusar a un congresista. Se está robando, se está apropiando. Cuando en realidad todos regularizan sus bienes cuando hay algo que no está claro con la finalidad de los impuestos. Y todo de una manera transparente. Lo que pasa es que los vecinos se quejan de que lo han convocado a usted para que usted justamente aclare o regularice, en todo caso, esos metros que no son suyos, que usted no ha comprado. Efectivamente. Pero dice que usted no ha ido. Lo han citado, lo han llamado, le han pedido conversar con usted. Yo le voy a decir, a mí no me ha llegado ninguna documentación de esto. Nunca lo han convocado, nunca lo han llamado. ¿Acaso no conocen mi casa, me preguntan? ¿Están mintiendo los vecinos? A mí no ha llegado, no puedo decir si han mentido, de repente han dejado algún documento. Yo le digo que no me ha llegado ningún documento. Ellos dicen que sí. Pero yo le tengo que decir que frente a mi pedido en la municipalidad de La Molina, que han ido a hacer la inspección ocular, han tomado el metraje. Acá está, esto es de la municipalidad de La Molina. A ver, permítame el documento. ¿Cuándo ha sido de conformidad? Recién hace 10 días que han dado la conformidad. O sea, ¿hace cuánto que usted fue a la municipalidad? Hace 3 meses yo fui. Y hace 10 días recién le dan este papel. La conformidad, me dan la conformidad que efectivamente han tomado, han hecho la inspección ocular, han verificado todo. Y esto pertenece a la mobiliaria Ventracón. Y ese es el proceso que tengo que regular. Ahí está la fecha, señorita, que me ha dado la municipalidad. O sea, en suma, este terreno tiene un propietario, que es este inmobiliario. Efectivamente. Ya, usted tiene que regularizar con este inmobiliario. Como todos los vecinos, que son como 300 vecinos que están en la misma situación, porque son propiedades que están pegadas al cerro y todos siembran, pues, ahí sus árboles y van construyendo. Pero probablemente es un tema que se tiene que regularizar. Yo he comprado, señorita, esta casa hace 8 meses. No se puede decir, pues, fácilmente, oiga, el Congreso se está robando, se está agarrando. Bien, usted se compromete a regularizar esto. Pero, señorita, usted ha visto que ya tiene el proceso hace 3 meses. No hay ningún problema. Estamos aclarando. Pero, mire, hubiese subsanado todo eso si usted hubiese hablado con los vecinos antes, si le hubiesen llamado, que no lo llamaron. En fin, de alguna manera... Ahora, más allá de esta denuncia que ha aclarado acá, preocupa el nivel de los congresistas. Preocupan la serie de denuncias que hay, como decíamos, sobre 82 de ustedes. ¿Qué hacemos para mejorar la calidad de los congresistas? Y también preocupa, Mijael, que a veces la mesa directiva o los que finalmente tienen a su cargo la dirección del Parlamento y de otros poderes del Estado, de alguna u otra manera, se hagan de la vista gorda y no se sancione en los momentos indicados. Y debo decir el caso de la congresista Rocío González, que es un caso bastante sonado. Pero no solamente la mesa directiva del Congreso. Aquí el Poder Judicial, el Poder Judicial de Arequipa, ha fallado para limpiar de todos sus antecedentes a la congresista González. Ella tenía una sentencia, inclusive, consentida en última instancia. Sin embargo, el mismo día que la Comisión de Constitución del Congreso de la República, en donde se decide levantarle o desaforar, para tener términos específicos y exactos, a la congresista González, ese mismo día se resuelve que la congresista González no tenía ningún antecedente y que ella finalmente no tenía ninguna sentencia judicial. ¿Y puede el juzgado pedir que la vuelvan a reponer? Es lo que está pidiendo, prácticamente. Es lo que está pidiendo y lamentablemente en un país, en un Estado de Derecho, se tienen que respetar los fallos judiciales. Pero vamos al hecho que nos genera en el Congreso de la República, que el día de hoy jueves probablemente se vea en el Pleno, entiendo que primero lo tiene que ver la mesa directiva, pero que vamos a tener que votar en el Pleno del Congreso en última instancia, si desaforamos o no a la congresista Rocío González. Y claro, si hay una sentencia que se resuelve el mismo día que la Comisión de Constitución ha decidido desaforarla, la verdad que los poderes del Estado yo no sé cómo es que se manejan. Congresista, más lo cual, una reflexión final, una autocrítica final, porque la mayor parte de las denuncias recaen precisamente sobre el congresista de su partido, además sobre todo la Sula. Bueno, yo quiero mencionar que de todas las denuncias que han ido a los congresistas, probablemente algunos tengan las denuncias, tengan razón, a otros infundadas. En mi caso, son totalmente con una voluntad de hacerme daño, porque ese es el tema. Yo he demostrado claramente que soy una persona transparente, soy un congresista que siempre he hecho frente a la lucha contra la corrupción, mis denuncias siempre han estado sustentadas, es por eso que quiero aclarar a la población de que no tengo nada que temer, y vamos a seguir trabajando desde el Parlamento. Muchas gracias a ambos por estar acá, y una reflexión final, simplemente, Maritere, que finalmente los congresistas están donde están porque alguien los eligió, así que una invocación a los electores para reflexionar e investigar antes de votar por alguien. Y si me permites, Mijael, creo que también hay una exageración de parte de la prensa, no le voy a responsabilizar a la prensa, porque son finalmente los congresistas los que están cometiendo estos errores, los partidos políticos deberían de filtrar mejor a sus candidatos, creo que la ley de partidos políticos debe ser modificada, se tiene que tener una valla y una valla alta para que las autoridades, finalmente, y no solamente los congresistas, vamos a ver qué pasa en las municipalidades distritales, de los rincones más alejados del país, qué es lo que sucede ahí. Hay muchos actos de corrupción que no se denuncian, y que a veces no son muy mediáticos, ¿no? Entonces, hay que mejorar la ley de partidos políticos, me parece. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero antes tenemos un avance con Alicia, ¿me informan? Alicia, adelante.